La noche es mejor al lente, la noche es mejor al lente, la noche es mejor al lente si te quiere divertir. Cuando a la noche se termina el bailando, cuando Marce ya se empieza a despedir. De pasito el equipo de noche al lente, sea lista para salir. Esta noche dicen que viene una mosca, los muchachos ya la empiezan a quitar, todo junto por el hielo y por la tonta, la tenemos que cantar. Marce dice, la noche es mejor al lente, la noche es mejor al lente, la noche es mejor al lente si te quiere divertir. Hoy la noche es mejor al lente, la noche es mejor al lente si te quiere divertir. ¡Que buena noche! ¡Que buena noche! No te muevas en la pantalla de América, porque hoy nos volvemos a ilusionar. Junto a Guillermo Novelis de la Mosca y a nuestro conductor estrella y rey de la medianoche. ¡Él es Ver, 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 Dente! ¡Adelante, bebé! ¿Qué pasa ahora? Vamos a volar con la mosca, sí, porque ese dos ha tenido una fiesta, quiere estar allí, Marocos, quiere fiesta, quiere fiesta y te lo vas a guardar. Abrir la mosca, atravesar, claro, sí, 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 para adelante y para atrás. Y ahora te animás, guardar los mosques de vos que animes ahora, sí, sí, ahí viene, abajo, para arriba, para abajo, claro, sí. ¡Soltala! ¡Sí, esa! Muy buenas noches, bienvenidos a Noche al Dente, un programa hecho con... Amor. Y mucho trabajo, que es nuestra manera de expresarles el amor. ¡Qué noche espectacular que tenemos, qué lindo arrancar así, qué felicidad, porque dicen que el calor, que es lo más lindo para mí del mundo, trae moscas. Y es creer o reventar. ¿Y a vos cómo te pones? Pero hoy nos visita la mosca más famosa de Argentina, loco. ¡Tremendo! ¡Tremendo! Ahora es una locura. Él es, él es, ¿cómo te puedo explicar? Es el símbolo del bien para mí, es el símbolo... Empezás en él y viene Maradona, viene Messi, es como el escudo de la escaloneta. Yo te digo, estoy muy feliz, lo estábamos esperando. Es más, casi que viene al primer programa de Noche al Dente, así que imagínense, hace como 180 programas que lo venimos esperando, estamos felices de recibirlo hoy acá. Porque usa anteojos, es cantante, pero no es bono. Ahí va. Es Guillermo. Sí. Es muy querido por los futbolistas. ¿Y quién es? Más no es cópola, así que el ruso no rompa más las bolas y decime, ¿quién se pone al Dente esta noche? Pero claro, Fer, que me vuelvo recono, loco. Sus canciones se cantan en la cancha y se llevan en el corazón, junto a sus muchachos de la mosca, a sin cantar a miles de argentinos. Hoy se pone al Dente el gran... ¡Guillermo López! ¡Oh, esa! ¡Alegría al Dente! Sí, 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 sí. Vamos a volar de emoción. ¡Tremendo! Quería, ¿qué está tomada? ¡Cuánto swing! ¡Cuánto swing! ¡Bienvenido! ¡Un aplauso, por favor! ¡Ahí yo tengo la veli! ¡Qué maestro! ¡Qué maestro! ¡Tengo un pocito más acá, maestro! ¡Acá está toda la mugre! Acá, por favor, se nos está rompiendo la escenografía, pedazos. ¿Cómo estás, Guille? Acá estamos, bien. Estoy re feliz de que estés acá. Igualmente, che, hay mucha música en vivo, eso nos encanta, es difícil en la televisión. Sí, 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 hay un equipo muy espectacular acá. Muy bien, todos los músicos nos encantan, así que tenemos una sorpresa para la gente. ¡Hermoso! Ah, bueno, me encanta, me encanta todo lo que está sorpresa. Sí, vos sabés. Ah, pero me dejaste quedado, como que no sé. No, pero ¿sabés qué? Recién pensaba hoy cuando venía, se está cumpliendo un año. A ver, vos venís con una carrera de hace muchísimos años y siempre es como una cosa que decís, ¿otra vez van a hacer un hit estos hijos de puta? O sea, ¿otra vez estoy cantando? ¡Hidramos! ¡Hidramos! Pero hubo una cosa... Casi 30 años. Bueno, casi 30 años, pero este último año pasó algo muy increíble, porque pasaste a hacer vos, junto con tu música, esto que hablábamos recién, el símbolo de Argentina. Sí, con todos los muchachos de la banda, ¿no? Bueno, obvio, por eso digo. La verdad que no estaba en los planes. Nosotros hemos tenido mucha continuidad de trabajo siempre. Claro, siempre. En Europa, en toda América Latina, en Norteamérica, en Estados Unidos. Que perdón, no es un dato menor eso, no es nada común en una banda musical. Siempre arriba estuvieron nosotros. Sí, sí, con mucho trabajo, con un buen promedio de shows al año. Bueno, pasa que la relación de nuestra música con el fútbol, yo he vivido momentos muy felices, cada vez que escuchábamos en una cancha. Siempre estuvo, siempre. Yo soy de San Lorenzo, con toda América. Yo también, queda tranquilo. Y, viste, dale San Lorenzo, queremos una copa. Sí, la habré cantado. Y, mira, qué lejos. Y me encarga de poner a la cancha. 13 de agosto, 13 de agosto de 2014, querido. Recién le mandé un video a mi hermano, que es fanático de San Lorenzo, y de la mosca. Y después vino este regalito del cielo, que es una cosa... Hicimos una canción muy exitosa en el año 2003, que pasamos por todo el mundo, que la cantaba el Atlético de Madrid, que la cantaba Racing, el primero que la empezó a cantar. Y empezó el Mundial y, bueno, teníamos esta canción, con la letra de Fernandito Romero, que nunca había escrito una letra en su vida. Un docente, ¿verdad? Sí, un docente catequista, que nunca es fanático de Racing, que arma una letra que es una síntesis en menos de tres minutos de lo que es... Es una canción rara de fútbol. Me encanta saber qué pensás vos de eso. A mí la letra me sorprendió, porque es una letra de perdedores. Y el fútbol, se va a ganar el fútbol, y esto es... Ahora nos volvimos a ilusionar. Y después te empiezas a enumerar la ida de Diego. Malvinas. Las derrotas, Malvinas. Y es como un bajón. Pero arranca, ahora nos volvimos. Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar. Argentina. Y es Argentina. Es Argentina con la nostalgia ahí. Y es Argentina. Y la resiliencia. Y bueno, y de repente, por supuesto, los muchachos, ¿no? Los muchachos que estaban adentro de la cancha. Por supuesto. Y que salían la peor del mundo. Y ahora, qué increíble, porque esa es, muchachos, esta noche me emborracho bien. Otro hitazo. Pero en mi cabeza, hoy dije, ah, ese, para mí son dos canciones distintas. Sorprendente. Pero, ¿viste? Es como, es por lo que significa la otra, lo que genera. Esta ya te pone en un lugar. Es tremendo. Un poqueteo con el tango en la canción. Claro. Muchachos, esta noche me emborracho bien. Exacto. Me emborracho bien, borracho. Olvidarme de su amor. Chan, 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 chin. Perdón, yo, después de dos minutos que hablé con Guille, me muero de ganas de ver a él y a la mosca en vivo. Así que te cuento que el 16 de diciembre van a estar junto a la conga. Oh, esto va a ser un quilombo tremendo, hermoso. En el Estadio Club Los Andes, en Lomas de Zamora. Toda la información está en arroba la mosca oficial. El 16 de diciembre, 18 horas. Qué lindo va a estar esto. Sí, va a ser una linda fiesta. Yo pensaba también, y hablamos con los chicos, la mosca, vos pensás en la mosca. Te viene Guille y te vienen esos anteojos. Sí. Pero ahora que está muy de moda el multiverso, vieron cómo, qué hubiera pasado, sí, qué pasaría una realidad paralela. Aquí en este programa. Ahí va. ¿Qué vas a hacer? Tiene para elegir. Ah, hermano, ¿qué cámara? ¿Qué cámara miro? Acá. ¿Qué hubiera pasado, sí? Tenemos todos los anteojitos. ¿Qué hubiera pasado si la mosca, tz, tz? ¿Eh? Porque lo digo bien, yo lo digo mucho. ¿Por dónde empezamos? Yo arrancaría con este. Yo también tengo que... No, mirá. Yo voy a hacer la mosca, dame este. Vamos a ir variando. Vamos, ¿qué? No, este es yo. ¡Tres shots! Tomó, tres shots. En tu cara, valenciaga. Estoy saliendo con... Vamos, claro, claro. ¡Era forma! ¡Te desmascaramos! También puede ser... Eso se resultan. Mañana del sol, bajo por el ascensor. Claro, totalmente. Para, mientras te pruebo... Un día los pelados nos vamos a organizar y vamos a dominar el mundo. Este que me gusta mucho, este que me gusta mucho, me ha medido Alton John. Contame, mientras, ¿cómo nació el anteojo en la mosca? Esto es remoderno. Este es remo. Sí. Remoderno. Amo, muy top-force. Ahí no es Pablo Ramírez, el diseñador. Sos Pablo Ramírez, el diseñador de moda. Hermoso. Para vos estabas así y tu maquilladora estaba así. Sí, Anita. Anita, estaba así. Anita, ¿cuánto, Santi? ¿Mele? Mele, sí. Anita Mele. Anita Mele. Anita Mele estaba así. Viene el director y dice, te falta mucho, Anita. Anita. Ella tenía los anteojos esos así, en bandanas, se dice. Sí. Y estaba Santiago, estaba el director Eduardo Pinto. Es el pizamado, Eduardo Pinto. Y me ponen los anteojos y yo me había rapado. Era el primer día que... Y me dice, oh, parece una mosca. Viste los directores que te hacen... Sí, me dice, ¿te animás? Yo estaba jugando. Un ratito, un video. Y ahí quedó para siempre. Y hacíamos una canción que se llama La Murga de la Carnicería. Cuando llegaba ese momento del show, del primer disco, yo me ponía los anteojos. Hermoso. Y después me lo sacaba. Y la gente me pedía fotos con los anteojos. Y el pillo del manager, el próximo disco es con los anteojos. Yo necesito, Guille, querido, que vayamos a la banda, por favor. Es momento. ¿Vos a tocar? Es momento, por favor. Y vamos a darle la bienvenida. Acá tenemos a Marrecelo y a Pablo que se van a sumar acá. Parte de la banda, muchachos. Ya los saludé, no me acerco para no hincharlos con el instrumento. Este es el tuyo, Guille. Este es el mío. Ahí estamos, perfecto. Ahí estamos, muy bien. Y bueno, hablamos tanto de este tema. Tanto, tanto, tanto. ¿Verdad, Solcito? Que vamos con este en casa. ¿Vamos con este así? Sí, para sonreír en casa. ¿Le vamos a mostrar el ancho de espada de movida? Mi amor, ¿sabés cuánto sancho de espada tenés vos? Ah, tenemos otra. No me hinches. No me hinches. No te hagas conmigo. Vamos, maestro. A ver cómo dice. O, 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 Ese. Va a ser un año ya, queridos argentinos. ¡Ey! En Argentina nací, en tierra de Diego y de Unel. De los pibes de Malvinas que jamás olvidaré. No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. La final es que perdimos tantos años, la lloré. Pero eso se terminó, porque en el mar a ganar. Rápida en color así que a la voy a ganar va. ¡Rápido! Quiero ser muchacho, ahora no volví a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial. Y al Diego, en el cielo nos podemos ver, con Don Diego y con la torre, alentándolo al enero. ¡Una más en casa! ¡Eso! ¡No, no, 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 no! Y dice. ¡Eh! Muchachos, ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y al viento en el cielo no podemos ver Con Don Diego y con la total Alentándolo a Lionel Y ser campeones otra vez Y ser campeones otra vez ¡Bravo! Ahora, yo te digo, mirá que a mí esta canción me vuelve loco Me lleva un millón de recuerdos de lugares Pero vos, ¿qué sentías cuando veías en el vestuario, en el micro, en las concentraciones? A la mismísima selección Usando esta canción como un mantra de alguna manera Una manera de mentalizarse, de focalizarse, de concentrarse ¿Qué sentís, Guillermo? Pero no te olvides que el 22, que fue el primer partido Lo perdimos Perdimos ¿Qué? ¿Empezaste a hacer así? No, empezaron a hacer así todo Y nosotros hicimos ¿Para qué la grabábamos? Hijos de puta Pero, bueno, ¿sabes qué sensación tengo ahora? Es el sueño que tenemos los artistas De que nuestra obra nos trascienda Siempre hablamos con los chicos Y 18 de diciembre Me parece que me voy a cruzar con Papá Noel todos los diciembre O sea, Papá Noel llega y nosotros nos vamos Como cada vez que llegue diciembre Va a aparecer muchachos otra vez Va en los programas Y bueno, como ahora Y que va a revivir Y que va... Y ojalá que seamos campeones del mundo otra vez El año que viene Sea de segunda temporada Arrancá con la mosca De noche al dente Vamos a ir a un tema de la mosca Olvidate Y vamos a cambiar el orden de la canción Toby, querido Y vamos a ir justamente con este tema que cantaba Mi amigo Zucker A ver ¡Lucha! ¡Adiós! 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 Todo los días Vuelveando en esa esquina Tomando porquería Para sentirte bien Las alegrías Que alguna vez tuviste Se fueron por el daño Y nadie se adió Tan solo ella Te vuelan la cabeza Te vuelca la cerveza Te cura el corazón Por ese humo Ese maldito humo Transforma en esperanza Tu desesperación Y dice Por eso yo Te quiero dar Algo de corazón Iremos a festejar Hasta que el mundo Se abra en dos Yo te quiero dar Algo de corazón Iremos a festejar Hasta que el mundo Se abra en dos ¡Bravo! Con la trompeta Por favor Preséntelo Por favor El señor Marcelo Fabián Lutri Grande maestro Y por allá atrás Está el negro Mariano Balcarce Percusionista Amor Y Rolo Gaeto Bajista de la banda Vamos, vamos Vamos La mosca La mosca completa ¿Habla por este o por este? Por este ya salís Listo Perfecto Pero si te quedamos Como el otro también ¿Cómo es cuando están Tanto de gira? Porque ustedes han girado Y giran Pero digo Es como una constante Mirá hay una mosca No lo puedo Mirá este momento Me quiero Mirá Qué flash Tremendo Con la familia no Fue maravilloso Esto fue mágico Es casi paranormal Traeme una vela Me extraña araña Que siendo mosca No me conozca Te quiero saludar Me dijo Me gusta Luego bueno Las giras ¿Cómo la llevan La gira Tanto tiempo? Hemos tenido giras Muy largas En Europa Hemos tenido giras De cuatro o cinco meses La convivencia es Es complicada Como una familia Claro Pero al mismo tiempo Ser numeroso Es una bendición Porque un dúo Cuando se pelea Te pelea con el 50% Imaginate Joaquín y Lucía Claro Cuando vamos 16 tipos de gira Este Todo pasa a eso Percibido Sí, sí, ya está Y te surge Para componer un poco También has compuesto Ahí Sí, sí Todos tenemos un amor Sí ¿En serio? Sí Jodeme Que justo te di el pie Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Si no te complica la vida No viviste Es porque no es amor Exactamente Medio tóxico Lo que acabas de decir Guillermo Perdóname No te quiero cagar El speech No, 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 no Vamos Vamos Si no te complica el amor Sí Es verdad Solo la escribí Desde mi punto de vista Que somos una especie De viajantes ¿No? Entonces la canción Dice en una parte Este Cada lunes al amanecer Ella espera mi regreso Cada lunes al amanecer Claro Cuando uno Claro Yo que siempre Yo que siempre Yo que siempre Me estoy yendo con la guitarrita Con la musiquita Dios me da Y el amor me lo quita Y Andar por el mundo Vení, escuchá Andar por el mundo Sin equipaje Sí, ¿cómo, cómo? Es mucho más fácil Claro Andar enamorado Sí Este No hay problema Se tiene nostalgia Se sufre Mejor cante el corazón Te tocó el corazón Esa es el espíritu de la canción Vamos, Vane A ver cómo dice en casa Todos tenemos un amor Tiene 30 horas Tiene 30 horas Casi amante Casi amiga Casi todo Casi loca Espera mi regreso Como pocas Cada lunes al amanecer Y en el cuarto Nos amamos Nos mareamos Nos mareamos Para ella Nada es demasiado Y no me deja dormir A ver Todos tenemos un amor Es así Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos complica la vida Todos tenemos un amor Que nos rompe el corazón Y nos complica la vida Ahora sí Bienvenido oficialmente Guillermo La buena noche Excelente Vamos para allá maestro Vení que te hagamos Por favor Qué gloria Ernie querido Por favor amigo ¿Qué toma mi querido invitado? ¿Con qué lo asajamos hoy? Gin tonic Gin tonic Muy bien Muy bien Me gusta el gin tonic Lo tomaba cuando era chico ¿Y ahora? De menos chico ¿Qué tomás? Lo retomé ¿Sí? Lo volví a... Me acuerdo que en los boliches Había la luz negra Sí Y se veía como plateado El gin tonic Ah espectacular Guille Vos tuviste como un momento Así medio tremendo Tuviste literalmente Un infarto en el show Sí, sí Un infarto Pero muy leve En el chaco Pando un saludo ¿Qué sentiste? No, un dolor de espaldas Sentí Y me pareció algo extraño Así que corté el show Sí Empecé a saltear algunos temas Los pibes me miraban Pero confían en mí Porque puede ser que yo haya recibido La orden de los organizadores Claro, claro Y estaba el asistente Flavio Flavio González Y le digo Me siento raro ¿Hay alguna ambulancia? Era un estadio Había una ambulancia en el chaco En presidencia Roque Sespeña Que me salvaron la vida ahí Y me fui para la Para el hospital En la ambulancia Y las enfermeras Me sacaban fotos Y yo decía No Y bueno Ahí vino el cardiólogo Me hizo Un electrocardiograma Y me dice Quedate tranquilo Pero estás haciendo un infarto Re tranquilo Ok, tranqui ¿Me pasás la play? Claro Pero bueno Después este Me medicaron De urgencia Y después viajé a Buenos Aires Y un agradecimiento A la gente de Sara Ick Nuestra obra social Los autores Y bueno Y me pusieron unos stent Y la verdad que Hace ya siete años Y uno empieza como a relajarse Y debería empezar a cuidarme otra vez Bueno, dejé de fumar Sí Pero estoy Subí un poco de peso Haber dejado de fumar Viste Bastante Vamos a seguir conociendo Historia a través de sus canciones Y ahora vamos a conocer El disco de la vida Que por supuesto Está auspiciado Porque Leyva Joyas Compra tus objetos de valor Si tenés oro, joyas, brillantes Relojes o antigüedades No dudes en acercarte A su salón Ubicado en Avenida Corrientes 2819 Pagan hasta 61 mil pesos El gramo de oro Leyva Joyas 50 años Brindando seguridad y confianza A la hora de vender sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero de confianza Alajas, brillantes Relojes Y mucho más Leyva Joyas Muy bien En el día de hoy Nos ha invitado Ha elegido varias canciones Que marca momentos especiales De su vida Así que Juan Piquerío Señor director Primer tema por favor Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito Yo te fui a buscar Muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito de Leodán ¿A qué parte de tu vida Te llega ese tema? El Club del Clan El Club del Clan Yo soy del 60 Ajá Así que imaginate 67, 68, 70 Yo con menos de 10 años Mi vieja en el winco El Club del Clan Explotando por todos lados Y a mí me gustaba Este tipo Me gustaba De hecho tuvo Canciones súper famosas Sobre todo Café Tacuba Que ha reciclado Sí Canciones de él Es un ídolo total En México Absoluto Y Hay muchas canciones De esa época Pero ¿Cómo eras de pibe vos? ¿De chiquito? Buen alumno No era quilombero Este Hacía lo que había que hacer Me gustaba mucho La música El arte Más en la adolescencia En la adolescencia Teníamos un grupo de cine Este Escribíamos poesía Hacíamos canciones Siempre fuimos Tuve un grupo de amigos Muy 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 creativos ¿Mirá? Sí Organizamos recitales Para nuestra propia gente Los del Los del día de la primavera Este Armar con lo que había Ya desde chico Rodeado de bandas Sí Sí De artistas Éramos Después uno estudió ingeniería El otro Bueno Vos estás recibido de seguridad De higiene industrial ¿Verdad? Sí Tenemos un ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Son los tipos que están en las empresas Protegiendo a la gente Protegiendo a la gente que trabaja Y protegiendo al mismo tiempo Los presupuestos de las empresas Y aquí estamos En la vuelta de la vida Ahora vamos a ir al segundo tema Que también está oficiado Porque llegó el momento Sano del día Llegaron las tostadas Molinos del bosque Riquísimas Las preferidas para los que buscan Alternativas libres de gluten y sintag Pero ricas en fibras, vitaminas y minerales Para una dieta saludable Así es Fer Las tostadas Molinos del bosque Van con todo Y en cualquier momento del día Si todavía no las probaste Búscalas en cualquier comercio del país Entre las clásicas Light Sin sal Dulces E integrales Seguro tenés tus favoritas Recordá siempre Las tostadas Arroz Molinos del bosque Van con todo Gracias Productos Cariló Me vuelvo loco Ahí te pusimos Al principio de la película Fiebre Sábado por la Noche De Vichys De la película justamente Saturday Night Live Fever ¿Por qué este tema El hijo de tu vida? Años 78 18 años Sí Viajes de fin de curso Sí Qué bien que irte Viajes de egresados Y que este sea el tema Que está de moda ¿Entendés? No, era una locura No es lo mismo esto Todas las discotecas Con luces en el piso A un tipo como tú Estás 17 años ¿Qué es eso bariloche? Te suena Mirá Ya se me sale para afuera Tirá Tenemos bola de boliche también Acá Mirá Mirá Ahí va Es la discoteca de este Che Tomá Mirá, mirá, mirá Mirá Vamos con Guille A pleno Este es mío Michael Pero Como esto, ¿entendés? La rompe Inge ¿Cómo se llaman los boliches de Bariloche? Nunca fui ¿Cómo se llaman? Grisú No, yo fui a Mendoza Ah, fui a Mendoza Ah, fui a Mendoza Pero para, ¿los de Raballo Iban a Mendoza o...? Fuimos a Mendoza O por algo No, creo que era un tema presupuestario Bien, igualmente Lo la pasamos muy bien Bueno, son Nos vamos a sentar Porque vamos acá como de boliche los dos Es como terminar Es el fin de la adolescencia, ¿no? Y sí El viaje al fin de curso Después empieza la responsabilidad La facultad Depende para quién Pero sí Después viene la vida Sí, obvio, obvio Después viene la vida Y vamos a ir al próximo tema Que también está auspiciado Porque se acercan las fiestas Y en la mesa Riquísimo, mirá Y me hace río la panza Cada vez No pueden faltar Estas delicias de fantoche Yo no sé por dónde empezar Porque ahora entiendo Por qué cada vez más gente Come fantoche Sí, Fer Además de los riquísimos bocaditos De dulce de leche Su variedad de alfajores No dejes de probar Los budines Y pan dulces tradicionales De fantoche Que explotan de sabor Busca su exquisito Y delicado pan dulce milanés Que es una cosa seria ¡Hacete fantoche! Mirá Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Del maestro León Gieco ¿Por qué en el disco De tu vida, Guillermo? ¿Por qué? Porque es de las primeras canciones Que uno empieza a tocar En la guitarra Cuando apreté sol, re En la posición arriba Y las guitarreadas Y ya saliendo de la adolescencia Los fogones Cuando ahí empezás a viajar Y esas canciones Siempre estaban presentes Tuve una época muy complicada En mi vida Después me compensó la vida Con un montón de suerte Tuve una época Tuve un accidente de auto Un accidente de micro Yo fui preceptor En una época En el 81 Y se fue San Lorenzo a la B Tuve un accidente de auto Salí leso Pero tenía miedo Como salir a la calle ¿Viste? Mirá Perdí un bebé Perdimos un bebé Un embarazo Con mi ex mujer Y fue un 14 de abril Y ese día Todo cambió Y después mi vida Se transformó en una No sé He tenido cosas muy Conseguí un muy buen laburo Este Me saqué un auto Era una rifa Y me compré una casa Me quedé con un auto Y después conocí a los muchachos Armamos la mosca Y me hice una promesa De no jugar Nunca más juegos de azar Y poner toda mi suerte En ese proyecto Y vaya si la tuvimos Ah Qué hermosa Ana Lo que decís Qué hermoso Y aparte La gente escuchaba Y hoy con el diario del lunes El miércoles Fueron homenajeados en el Senado Esto lo quiero leer Con el diploma De honor a personalidades De la cultura El periodismo Y el deporte En reconocimiento Por su destacada participación Y contribución Durante la Copa Mundial De la FIFA Qatar 2022 Felicitaciones Felicitaciones Muchas gracias Ya lo creo Que has apostado todo acá ¿Eh? Y cuando te devolvió Con unos tipos Con unos tipos maravillosos Que Yo era más grande Le llevo En promedio Ya como 10 años A todos Pero Que han crecido Como músicos Como seres humanos Que hemos Descubierto el mundo Que hemos estado En lugares Ni soñados Que hemos tocado En el Madison Square Garden Que hemos tocado En las plazas de toros De Madrid Que hemos tocado En 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 Florencia Frente al Duomo Con Ricky Martin ¿Con quién? Con Ricky Martin Mira Con eso Rick No Nos ha pasado Cosas muy lindas Muy A veces hasta nos da pudor De contarlo Que no hemos Que le hemos regalado Estos anteojos A Bono De YouTube Diciéndole Santiago Diciéndole He's the authentic fly He's the authentic fly Cuando él pensaba Que era Y yo le regalé Los anteojos Y se los puso Y se fue Caminando Era un glamour Ese pibe Que genial Y bueno Muchas cosas Que nos han pasado Fuimos descubriendo juntos Pero vamos a ir Al último tema Del disco de la vida Que también Y ahora Contame esto que te acordaste Ahora después que presente esto Porque para lograrlo Primero hay que pensar En grande Como Scaloni Justo que hablamos de él ¿Qué esperás para pensar En macro vos también? Sumate al banco Que piensa en grande Que Argentina tiene todo Para ganar Conocé más En pensainmacro.com.ar Pensá en grande Pensá en macro Leo ¿Qué estás pensando? En que Argentina Tiene todo para ganar Pensá en macro Pensainmacro.com.ar Y claro que sí Daré tus cartas Para no verte más Para no verte más Para no verte más De la mosca Aquí dice La canción más importante De su vida ¿Es así? Si esta canción Nos abrió El mundo Fuck Esta canción Nos trascendió Cruzó el océano Este ¿Sabes de emocionarte? Me encanta llorar ¿Sí? Ah, en la película ¿Qué estuve viendo En otro día? ¿No querés llorar un poquito acá? Sí, no, no No, me encanta Estoy en la ¿Sos de la peli? No me da vergüenza No, no, obvio No, voy al cine Y si me emociona Me largo a llorar Y salgo No me importa ¿Y te emocionaste Algún show ahora Con estas cosas Tan grosas Que le fueron pasando Siempre? Sí, me emocioné Una vez que no podía hablar Fue en un No sé si fue En un Gran Rex O en Obras Que estaba mi hermano Estaba mi papá Mi mamá que vivían Estaban mis hijos Todos Mi hermano soy odontólogo Ay, me emociono Porque me acuerdo Del momento Entonces había un momento Que hacíamos un set acústico Que yo rompía las pelotas Con hacer un set acústico De canciones Que la gente No conocía tanto Y entonces Yo le decía Que para nosotros Las canciones Eran todos como hijos Y que algunos hijos Eran más famosos Ay, boludo Que otros hijos Y a las canciones Pasaba lo mismo Entonces Lo señalaba Mi hermano Como que Era el universitario Que le había dado Muchas satisfacciones A mis viejos Y que yo también De otro punto de vista Y que yo sea El conocido Y el no No significaba Que yo sea mejor Por eso quería cantar Las canciones Que era gente No conocida Qué lindo Sí Ahora, es que Me encanta Tiraste muchas analogías Que me gustaron mucho Me gusta mucho Como Bueno, tenés el don De la palabra Sin duda Sin duda Pero hay mucha gente Que lo tiene sectorizado ahí Y después cuando se expresa Pero yo tengo acá Para regalarte El disco De tu vida Que primero Quiero que lo abras Y quiero que me cuentes De nuevo disco Que hablábamos recién Pero primero Este guille Que te hicimos para vos Tenés que tirar de la piola Sí Y... Rompa, 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 rompa Rompa, 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 rompa Rompa, rompa, rompa Papel de barrilete Todo, todo. Acá no escastimamos en nada. Marta, está así. A ver la etapa. A verla. Ahí está, ahí está. ¡Ah, me encanta! Es muy buena. Es muy buena. Mientras Guille lo ve, yo te voy a dar una recomendación. Conejo Verde lanza sus nuevos vinos en botella de aluminio roce y llena en dulce natural. Descubre la nueva era de Conejo Verde y únete a la revolución. Conejo Verde, ahora en botella de aluminio. Fácil de enfriar, fácil de tomar y compartir. Reutilizas y todo vuelve a empezar. Descubre los nuevos vinos de Conejo Verde y únete a la revolución. Ville, querido, mientras vienes eso, contame el disco nuevo que me contaste recién que quiero saber un poco. Bueno, hicimos un disco que la primera intención fue festejar los 25 años. Sí. Los 25 años caían en el 2020. Sí. Y nos agarró a partir. Pasaron cosas, sí, dijo Mauricio. Pasaron cosas, sí. Y después nos agarró el Mundial. Sí. Y así que lo estamos lanzando ahora. Lanzamos el primer corte junto con estos queridos amigos Los Palmeras. Hermoso. Hicimos una versión del Cha Cha Cha. Y ahora estamos haciendo una versión de Todos tenemos un amor salseada. Me gusta. Con el maestro Gilberto Santa Rosa, el rey de la señora. Nos caemos de culo. Nos caemos de culo. Nos caemos de culo. Tremendo. Ville, vamos para la banda que vamos a ir al corte cantando una canción. Yo tengo una recomendación para hacerte acá. Andá yendo que yo, esto te lo cuido, no te preocupes que nadie te lo choré acá. Esto no es Los Camarines de Lambo, olvídate. Tenés un emprendimiento, un comercio o una empresa. A partir de ahora, hacé todo con Sur Finanzas Empresas. Mirá. Vende más cobrando con Sur Finanzas. Abrí tu cuenta y accedé a tu terminal de cobro Sur Pago 100% gratis. Dispone de tu saldo en nuestra red de sucursales. A partir de ahora, vos elegís cómo cobrar con Sur Finanzas Empresas. Y nos vamos a ir al corte. Ahora ya volvemos con esta canción que, según Ville, es la que más satisfacciones les dio. Y dice... ¡Así, amigos! Si estás mal de amores, cantá y bailá esta canción. Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza y se termina esa cerveza, cuando las alas de tu avión se derritan sin razón y al cáncer de la soledad te haya matado la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Como dice... Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas para no verte más. Para no verte más. Yo romperé tus fotos. Tenemos 12 nominaciones al Martín Fierro Latino 2023. Intrusos en el espectáculo. GPS. Mundo visual. Rolando Graña. Karina Masoco. Melody. La chica del metro. Chicas guapas. Gustavo López. Marcela Tauro. Marcelo Polino. Alfa. Noche al 20. Gracias, Aftra, por nominarnos entre los mejores de Latinoamérica. Y a vos, por elegirnos. Si sos un verdadero fan de lo épico, tenés que conocer las nuevas Galaxy Tab S9 Fan Edition Series. Hasta el 26 de noviembre, conseguirlas con beneficios únicos. Seis cuotas sin interés, plan canje desde 90.000 pesos garantizados y voucher de 35.000 pesos y doble almacenamiento gratis. Ponete en modo fan, entra en samsung.com. Último bloque de Noche al Dente, programa de colección. Dios mío, si tuvimos, yo te recuerdo que el 16 de diciembre, 18 horas, La Mosca, junto a la conga en el Estadio Club Los Andes de Lomas de Zamora. Toda la información de La Mosca, los shows que van a hacer, la gira, ahora todo que fueron personalidades destacadas de la cultura. Todo en arroba la mosca oficial, el nuevo disco que se viene, ya saben, arroba la mosca oficial. Y tienen todo ahí el 16 de diciembre, lo ven junto a la conga en Lomas de Zamora. Yo quiero agradecer a Wolf por el regalo para nuestro invitado. Disfruta de tener el tiempo de elegir la mejor propuesta para tu mesa. Gracias a Carlos del restaurante El Chiquilín en Sarmiento 1599. Para acompañarnos siempre en la tradición de los bodegones porteños de 1927, donde todo es riquísimo. Y se van a llevar un mel Mi Espíritu Libre, el vino espumante extravurroce, de mi amiga Pame David, que lo podés conseguir en arroba. Mi Espíritu Libre, roce. Y yo dije, querido, pero fue un lujo enorme tenerte y, ¿sabés qué? Conocerte aparte. Sos un tipazo y muy, 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 muy interesante charlar con vos, de corazón. Gracias a los músicos. Y a tu banda, y a también, perdón, a los maestros también. Un lujo tenernos, y a todos los que vinieron a Marcelo y Pablo, de todo, todo, toda la banda. Nosotros nos vamos bailando y, como te digo siempre, sueñen cosas lindas que seguro se cumplen, porque el hijo creer. ¡Ey! ¡Ey! Vamos para recuaderte yo. ¡Oh, wey! ¡She, she, 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 she! Baila para mí, corazón de luna. Un bolero fatal, la superestar de este show. ¡Baila para mí! Mientras se desnuda Pero sus ojos están Brillan hacia otro lugar Se volvió a preguntar Como todas las noches ¿Cuánto más faltará para el amanecer? ¡Uy, ey! Baila para mí 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 Baila para mí